Una joven trabajadora se convirtió en la nueva víctima de la inseguridad cuando a las 9 de la mañana de este martes salía de su casa en Huaycán para dirigirse a trabajar. La víctima se encontraba en la puerta de su vivienda cuando un sujeto armado baja rápidamente de una mototaxi y en cuestión de segundos le arrebata su cartera. El delincuente huye rápidamente, pero un vecino intenta defender a la joven con una vara de fierro. Sin embargo, el lampón logra escapar. Mi hija acaba de robarle una cartera con todos sus documentos. Hasta el de ahí se han llevado. Ha venido a la puerta de mi casa. ¿Con arma? Sí, con arma. Yo cuando les he seguido con fierro me apuntaron así. Pero yo no me di cuenta si tenía arma, sino que mi amigo, mi hijo estaba con arma, que apuntó. Y felizmente que no me disparó. Vecinos de la zona de Pariachi señalaron que esta parte de Huaycán se ha convertido en tierra de nadie y que los asaltos son constantes. La otra vez también igualito, de allá para acá. Como no hay pista, no hay nada, o sea que los motos salen nada más embalados, pues no hay nada acá, pero no hay seguridad. Todos los días, hace tres días a mi hija que en la esquinita también casi lo agarran la cartera. Yo tengo que esperar hasta que hasta las 12, hasta que llegue a mis hijos. Acá es demasiado horror. Ante el incremento de la ola de asaltos, la instalación de cámaras de seguridad se ha vuelto una necesidad para los vecinos. Acá falta control de las comisarías, de las municipalidades, de arte. Ya. Los serenazgos no dan bien rondas por acá, por esta zona, por Pariachi alta. La víctima permanece internada en la clínica Montefiori debido a un ataque nervioso por el fuerte susto producto del asalto. En tanto, la policía viene analizando las imágenes captadas por una cámara de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes.